¡Ey! ¿Qué pasa este venería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Y vamos a continuar, ¿estamos? ¿Dónde lo dejamos? En el capítulo anterior Después se reventaron unos cuantos cazadores Parece que hay más cazadores todavía, tenemos que llegar al puente para salir de aquí Después de la emboscada esa que nos tendieron Y bueno, pues eso, pues vamos a ir tratándole, ¿no? Vamos a ir yendo por aquí Por lo que dijo Joel No nos han visto, así que en principio debería avanzar por aquí sin problemas O igual, se estaban haciendo el tonto y en cualquier momento cogen, aparecen y no se se vientan Esa es otra posibilidad ¿No puedes saltar aquí, en serio? A ver, ha dicho el tablón Ha dicho que va, suba ahí Para A ver, a ver, ¿qué me han dicho, Eli? ¿Puedo mover esto? ¿A dónde la tengo que subir para coger qué tablón? Oye ¿Qué balsas? Sí, podemos utilizarla Pero me estaba diciendo algo de un tablón Sí, 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 voy, voy, voy Me he entrado, me he entrado Voy por la balsa Veamos, veamos Veamos, veamos a dónde lleva ¿Qué pasa? ¿Son soldados? No, este sitio no No, 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 no se le iría a gustar Vale, sabía que estaba Sabía que me había hablado un tablón Pero no sabía, pensaba que el tablón iba a ser más cerca Pero claro, había que acercarse allí para ver eso Sube, venga Venga, por aquí ya puede subir, ¿no? De sobra Me ayuda a subir Puedo subir yo a la balsa Eh, vale Vale, tendría que subir con esto, ¿no? Con esto aquí colocado no puedo subir yo En serio ¿Y cómo se supone que subo yo? Hola juego, ¿me das alguna pista? Porque no lo veo claro, ¿eh? No lo veo nada claro ¿Hay alguna entrada por aquí atrás? Bueno, ¿no parece que hay enemigos por aquí? Vale, pues sí Tenía que entrar por aquí atrás Abrir la puerta con la daga Buf, si hay que abrir con la daga Es posible que esto no sea camino, ¿eh? Cuando hay que abrir con la daga Normalmente es para algo secundario ¿Cómo coger esta nota? ¿Carta de madre? Eh, bueno, carta de Eva, sí Unís a una protestia Y ahora lo llaman traidor Pues sí, es un poco traidor Porque Está liándola Sí, bueno No he leído la nota entera Pero El pensamiento no parecía muy bueno Hemos pillado Hemos pillado flechas Cosa que está bastante bien Vale, munición Partes aquí para mejorar las armas Perfecto Pillamos esto Pillamos esto Vale, hemos pillado un montón de puntos de habilidad Eh, aquí tenemos más trapos Vale, 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 vale Nos hemos cargado bastante ¿Tengo puntos de habilidad? ¿Podemos mejorar ya algo? Vale, tenemos 30 A ver Posibilidades Salud máxima No creo que hayamos tenido un problema con la salud La verdad Velocidad de fabricación Reduce el tiempo de fabricación Tampoco es esto demasiado importante Porque no me voy a poner a fabricar en medio de un combate La verdad O no es mi idea La idea es ir preparado ya con esto Tenemos Eh Uso más rápido los botiquines Esto puede ser interesante, ¿vale? Porque en combate a lo mejor, pues Si toca usar un botiquín Si no queremos morir Desvío de las armas Reduce el desvío de las armas Eh, esto Estaría bien, ¿eh? Esto no estaría nada mal Y por último La última mejora Maestro de la daga Usa una daga para salvarte Cuando te agarre un chasqueador Oh, pero esto Esto no lo sabía yo Vale, pues ya sabemos Lo que vamos a mejorar En cuanto podamos, ¿eh? Jo Pero vamos sin pensarlo, ¿eh? En cuanto pueda Mejoramos eso Vale, pues Eh Hemos visto eso Que lo he visto Pues, eh Un poco así de casualidad Pero no se ha servido Para pillar puntos de habilidad Y ahora la pregunta es ¿Cómo subo? Bueno, la pregunta es ¿Cómo subo? ¿Puedo entrar aquí? Sí, puedo ir por aquí dentro Vale, puedo ir por aquí dentro Y ya por aquí dentro Sí podría subir, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pues mira Pues por la tontería De no ver claro Por donde tenía que subir No se hemos llevado todo eso Sí, sí Seguro que solo café, ¿eh, Joel? Seguro que sí Vale, vamos a pillar el trapo Que estábamos llenos Cuando nos llenamos de recursos Pues lo gastaremos, evidentemente Para poder seguir Para poder seguir cogiendo Vale, camino ¿Por arriba? ¿O por abajo? Bueno, ¿se puede ir por arriba? Es que por allí ¿Aquello da algo? Parece cerrado, ¿no? No sé si ir para allá, tío Vamos a ir Voy a ir rápidamente Es que por allí se puede subir Creo que el camino Es el otro, ¿vale? Diría que el camino Es el otro Porque Eli no puede venir Por aquí Pero igual aquí Encontramos algo No te ya no Eh... Hay que ir para allá, ¿eh? Vamos Creo yo que hay que ir para allá Vale, pero veis Aquí encontramos recursos Aquí encontramos recursos Que nos van a venir muy bien ¿Qué he pillado? Vale, he pillado una nota Pero antes he pillado otra cosa Será esta noche Vamos a tomar el punto de control este He depositado algunos suministros adicionales En los apartamentos regal Están marcados con una X roja Vale, eso es donde hemos estado antes Vale Pues vámonos Vámonos Y he pillado algo Que no sé lo que era No sé si ha sido una daga Creo que sí, ¿eh? Creo que he pillado una daga Vale Me ha marcado como para darle a L3 Pero no... Me lo ha marcado y me la ha quitado Vale, aquí estamos un soldadero y yo Bien, amigos Oye, Eli, ¿bajas o qué? Es que si te pones a hablar ahí arriba No te escucho, ¿sabes? Vale, aquí más recursos Vamos a pillarlo todo Y todo, pues, nos puede servir Para hacer botiquines Y cócteles mortados, sobre todo Demasiado lujo para mi especie Vale, sigamos mirando Que tiene que haber cosillas por aquí O no O no, o no Vale, eso ya no me interesa Hay que subir por aquí Tenemos estas escaleras Las había visto yo Vale, estas escaleras, pero... No, pero estas escaleras no nos llevan a nada No, hay que cogerlas y hay que llevarlas al otro lado Vale, pilla las escaleras Y hay que llevárselas Pues ahí, ahí delante Vale, bien De momento, mientras no haya cazadores Y vayamos así, tranquilitos A nuestro rollo, con Eli Yo no tengo problema El problema es que va a haber cazadores Va a haber cazadores seguro Por el otro lado No sé si se podrán poner las escaleras No parece, ¿no? Creo que no Igual sí, ¿eh? Igual se pueden poner las escaleras Por el otro lado y... Podemos pillar algunos recursos por ahí Pero parece que está todo vallado Vale, podemos ir hasta allí Debemos ir hasta allí Porque no hay otra cosa No, aquí no se puede hacer nada más Vale Hay varias opciones Por lo que veo Vale, cazadores Son tres Y otro allí Tío, ojalá un arma silenciada, ¿eh? Ojalá un arma silenciada Vale Vale, aquí tenemos a este hombre Es que si yo entro por aquí Se va a enterar, ¿no? Vale Rápido, rápido Vale Uno menos Son cuatro, ¿eh? A menos que hayan aparecido más O que estuviesen en una zona A la que yo no llegase Son cuatro Vale, ya que estamos Podemos ir mirando cosillas, ¿no? No, a lo mejor A lo mejor vamos a matarlos a todos Y ya después Nos ponemos a mirar Todo lo que queramos Vale Hay dos juntos aquí Esto es una habitación cerrada A ver Tenemos uno aquí a la derecha Tenemos otro por ahí atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me ven? En serio me estaba viendo, tío Vale Vale Eh, eh, eh Vale Ni lo toques, ¿eh? Fuera Hostias Me ha metido con la tubería, ¿eh? Fuera Uno menos Vale, viene otro Y otro más Y otro más Hostias Salida Saca el arma Saca el arma Saca el arma Joder, tío Estaba pegando con el bate Sí, venga Tío Déjame Que me acerque A ver si eres tan fuerte ahora Vale, vale, vale Elia, échame una mano Vale Antes es que estaba intentando Estaba apuntando Pero no he llevado el arma en la mano He llevado el bate Vale, a ver No sé si quedan dos Si quedan tres Uno mínimo Uno mínimo Que está viniendo aquí a toda Hostia O que se ha bugueado ahí arriba Que también puede ser No, no Tiene toda la pinta de haberse bugueado Vale Quítate la botella, tío Vamos a ponernos el fusil de caza Y vamos a hacer las cosas en condiciones Este ladrillo ahora mismo a mí No me interesa Ese se ha bugueado arriba Habrá que ir a por él Igual ahora moviendo me aparece Me parece como subir esa otra más por ahí Oye, este está bugueadísimo, eh Está justo aquí arriba, ¿no? Vale Vale Adiós Ah, que hay más Vale, que hay más, eh Hay más en el piso de arriba Vale, voy a bajar porque abajo hay a uno Abajo hay uno Y no me apetece que Que suba Hostias Me ha dado, me ha dado bien con la tubería, eh Vale Abajo Abajo en principio no queda ninguno más Hay que subir Vale, voy a ir con calma Tampoco voy a ir corriendo Que tampoco quiero que Que me vean Y arriba en principio no es tan alerta Simplemente yo creo que este estaba haciendo No sé si estaba bugueado Estaba haciendo aquí un poco de patrulla, ¿no? Que también la puedes hacer andando Pero este lo hacía corriendo Vale, si a este lo puedo Vale, ojo Vale, se ha metido por aquí No he visto a Eli Yo creo que a Eli da igual si lo ven, eh Yo creo que a Eli da completamente igual Si lo ven o no Sinceramente, eh Porque me ha parecido ver Que ha pasado por delante Vale, tú has dejado munición, tío Porque No me he estado fijando yo los cadáveres Y si he estado dejando munición Vamos, creo que no Aquí está este bate Venga, vamos a pillarlo Sí Total Sigamos, ¿no? Sí, hay uno por allí Que está viniendo por acá Este es el problema, ¿no? Ahora viene de frente Y yo no lo puedo agarrar Si viene de frente Me ve antes De que esté completamente por detrás Y yo pueda agarrarlo Es el problema Mira, no A este lo podría haber agarrado Mira, a ver A ver si hubiese esperado Si hubiese estado más rápido Podría haberlo Vale O como no me disparen Vale Sí, sí No pasa nada No pasa nada Lo he matado, evidentemente No sé que lo que pasa Es si lo aguanta mucho tiempo Supongo que Si lo aguantas demasiado Te Te la acaba liando Hostias Hostia, ¿y este de dónde ha salido? Había uno en la esquina, tío Agarra un enemigo derribado Para usarlo de escudo humano Sí, sí Pero es que estaba este Estaba en la esquina este, ¿no? Porque estaba El que ha venido con el arma Y estaba otro que ha salido Pues de aquí adentro, ¿no? En algún sitio Eso ha aparecido al menos O me ha aparecido a mí Ojo, ojo Sí Va a entrar justo en esta sala, ¿verdad? Va a entrar justo en esta sala Qué casualidad Vale, lo he podido agarrar, ¿eh? Lo he podido agarrar Lo que pasa es que tienes que El problema es que tienes que apurar al máximo, ¿eh? O le das en el momento justo O te ve Vienen todos, ¿eh? Vale Eli, Eli He echado uno malo, ¿no? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedan más Quedan más, pero Pero queda un poco, ¿no? En principio queda solo uno En principio solo queda uno No, pues no quedaba solo uno ¡Hostia! Pero, pero, ¿qué haces hierando un monolog? Cacho de mierda Eso sí que... Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pero para nada No sé si quedan más No veo más Quedan más No parece, ¿eh? No parece Pero es posible que sí Aquí parece que hay una salida No sé si es salida oficial Yo voy a ir pillando las cosillas Seguramente me haya dejado muchas cosas por aquí Es que había una gran cantidad de enemigos La verdad Y quería quitarme los enemigos primero Pero al final, pues Me habré dejado bastantes cosas por ahí sueltas En fin Tampoco vamos a estar ahora mirando 80.000 habitaciones Porque esto es grandísimo Y... Vamos a mirar por lo menos las de este piso Y voy a mirar si quedan más enemigos Que en principio no En principio no quedan más enemigos A ver, tampoco nos hemos dejado aquí Recursos súper importantes, ¿eh? ¿Esto sigue subiendo? ¿Qué pasa? Vale, vale, pero espérate No, 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 pero espérate Que entonces la sala de ahí abajo no es... Bueno, para el colón o lo que sea eso de ahí abajo no es... No es el camino No es el camino principal Vale, creo que era por aquí, ¿no? Vale, bueno, a ver Esto al final nos lleva a más habitaciones Mira, paso Paso porque esto al final Lo que hace es llevar más a... Llevarnos a más habitaciones... Joder Lo que hace es llevarnos a más habitaciones Donde habrá más recursos que Tampoco es que sean imprescindibles Así que venga, vamos a ir por el camino principal y ya está Siempre intento mirar un poquillo las cosas secundarias Pero bueno No nos vamos a liar aquí tampoco mucho Vamos a abrir el ascensor Y... Ojo Venga, vamos Ahí está A una zona con más saqueadores ¿No? Vale Sigo No, te van a saltar, ¿no? Sí Vale, aquí... Va a subir Ellie primero, ¿no? Bueno Sí, ¿no? Parece que va a subir Ellie Búscame algo con lo que he subido ¿Sí? Claro Eso te iba a decir que... Vamos a necesitar que me tire algo ¡Uf! Tremenda caída, ¿eh? ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de este! Joder, ¿en serio? Vale, ¿y ahora qué? Voy a avanzar hasta ahí, ¿vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! Vale Supongo que habrá que seguir por aquí Vale ¿Y ahora a dónde? ¿Y ahora a dónde? Pues habrá que meterse en agua Para encender o apagar la linterna Vale, era el círculo para bucear X para salir a la superficie Vale Aquí puedo salir, ¿no? Sí Vale Esto hay que decir que me está gustando poco Hay que rodear esta puerta Pues a ver por dónde rodeamos Pues por ahí, supongo Es el único camino Está bien que lleve la L solo No, lo digo en serio A ver, por lo menos me hace compañía Ahora que no está Lili No puedo fabricar aquí Bueno, tío Pues se va a quedar ahí Pues se va a quedar ahí eso Porque no llevo espacio Vale, por esta puerta decíamos Pero por esta puerta no hay nada, ¿no? Por esta puerta solo hay recursos Pues nada Pues hay que irse Vale, quiero ir por ahí Por West Tower No sé si habrá algún camino oculto por ahí Oye, la música me está molando poco La música hay que decir que me está molando poco A ver, pero es que por aquí no parece que haya nada, ¿no? A ver, no, no Es que aquí ni siquiera me deja bucear Por aquí, por donde la puerta Ahora se puede bucear Porque dice que hay que rodear la puerta No, no, aquí tampoco se puede bucear No ve el camino, ¿eh? No ve el camino porque subir No creo que se pueda subir O igual sí No ¿Por dónde he venido yo? A ver Voy a dar un vistazo Vale Queremos ir por ahí, por esa puerta A ver, a ver, a ver Y aquí abajo Lleva el bucea, por favor Vale Y aquí abajo tenemos esto Vale Vale Vale, es por aquí, ¿no? Sí, en principio debería ser por aquí Vale, hay algo por aquí, sí Hay un Hay un armario Algo que coger No, no hay nada que coger No sé para qué me lo pones aquí entonces ¿Para qué me haces dar la vuelta y coger Y abrir eso si no hay nada? Bueno, no sé Cosas de los creadores del juego Naughty 2, ¿no? Si no me equivoco Mierda, esporas Vale, hay esporas por aquí O sea, cosa mala, evidentemente ¿Qué es eso? Ratas Son ratas Las ratas no hacen daño Mientras no sea nada que haga daño Me importa poco Y aquí tenemos por fin una subida Vale, voy a echar un vistazo por si acaso Por si acaso A ver, ¿puedo fabricar aquí? Puedo fabricar aquí Fabriquemos un botiquín Fabriquemos dos botiquines Fabriquemos una bomba de estas que son bastante útiles Y aquí tengo habilidades Vale, tengo habilidades En ese momento nada Aquí algo Sí, trae Aquí algo No No, nada Vale Algo más por aquí Un ladrillo Yo he bajado una botella Así que me sirve de poco Escucho ruidos, tío Escucho ruidos Y me estoy viendo venir algún infectado O algo Cazadores no creo que haya por aquí Pero Un infectado Vamos, está entrando aquí Un infectado Pero clarísimo ¿Esto qué es un DNI o qué? ¿Están subiendo para venir a mí? Sí, 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 sí Vale No sé si estos son infectados O son chasqueadores La verdad Lo que sé es que esto está bastante claro A ver Yo esto lo he visto venir A mí no A mí no me engañas ¿Sabes? Yo esto lo he visto venir A ver Quiero ver un momento Si me dejas A ver Igual parando es mejor Para ver los coleccionables No, no se puede No se puede pausar No se puede pausar Tío, que quiero ver los coleccionables Quiero ver los coleccionables Hostia Vale, botequín Botequín, ya Y se ha herido aquí Y ya también Bueno, coleccionables Me dejas ver Es que no sé ni lo que he cogido He cogido un DNI, ¿no? Llave de tarjeta del hotel Vale, pues eso es lo que hemos cogido Hay más Chasqueadores Son chasqueadores, ¿no? Creo que son chasqueadores, ¿eh? Suerte he tenido que no me haya matado Porque he ido cuerpo a cuerpo con ellos Suerte hemos tenido De que no nos sea el reventador Me voy a llevar esta botella Anda, mira que bonitos los hongos Bueno, pero aquí no se va a poder pasar Por ahí no vamos a poder pasar Pero no sé tampoco por dónde voy a tener que pasar Por ahí he subido O por ahí no he subido Sí, yo diría que sí Yo diría que he subido por ahí Que tengo que seguir subiendo Es una evidencia La pregunta es por dónde He venido por ahí Por ahí no puede ser Acabo de coger la llave esta Vale, esto es para la linterna, ¿no? Tengo la tarjeta, ¿vale? La tarjeta veis que me aparece ahí Por encima de las armas Entiendo Entiendo que eso es por algo Quiero entender que eso es por algo La tarjeta me va a servir para algo No sé para qué Aquí no puedo hacer nada Hola, juego ¿Me ayudas un poco? Juego, ¿me ayudas un poco? ¿Qué ando perdido? Voy a coger esto, por cierto Sí, he pillado el arma, ¿no? Sí, en principio he pillado el arma Ah, vale, no Yo he subido por aquí Hostia, no me jodas Vale, pensaba que había subido por el otro lado Pues si he subido por aquí Ahora Podría ir por la otra subida Que la otra subida conecta con esto, ¿no? Vale, he escuchado He escuchado por aquí No sé si trasqueadores o corredores Pero... Algo he escuchado, ¿eh? No me vais a asustar, ¿eh? No me vais a asustar Porque os estoy escuchando Soy consciente de que vais a aparecer Antes o después Pero vais a aparecer Wow, esto es una locura, ¿eh? Vale, es por aquí seguro, ¿eh? Madre mía, que se ha liado aquí, ¿no? Vale, aquí tenemos la llave Bueno, aquí tenemos la puerta Que supongo que se ha liado con la llave Vale, usa la tarjeta aquí ¿Cómo? ¿En serio? Pues ahora sí que me ha dejado rotísimo, ¿eh? Bueno, ahora me ha dejado rotísimo Pero si tengo la tarjeta ¿Qué más quieres que haga, crack? Pues no vale la tarjeta Pues... Pues me parece increíble Bueno, increíble cuanto menos Por aquí no hemos ido Vamos a ir por aquí A ver si por aquí hubiese algo Pero... No sé Teniendo la tarjeta Que no podamos entrar por ahí Pues me parece bastante raro ¿Qué quieres que te diga? Llámame loco, ¿eh? Llámame loco Vale, por aquí hay cosillas Vale, munición Trapos, alcohol Explosivos Pillamos todo Aquí hay algo más Sí, una botella Que no puedo ayudar ¿Por qué hay algo? En cuanto a enemigos Parece que no Digo parece porque ya sabéis Cómo es esto Pero parece que no Vale, igual con esa tarjeta Ojo a la locura, ¿eh? Igual me estoy colando que flipas Pero igual con la tarjeta Sí se puede abrir el otro lado Que es al final Donde quiero ir Claro, la cosa es ¿Cómo vuelvo hasta allí ahora? Es una pregunta interesante, ¿eh? Eso es una pregunta tremendamente interesante Estoy perdido Estoy realmente perdido ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo vuelvo A donde estaba antes Donde me hacía falta Abrir esa puerta? Me decían que había que rodear la puerta Vale, me he buscado otro camino Ese otro camino es este de aquí En este otro camino Llegamos a un final Donde hay una puerta Que necesita una tarjeta Tenemos una tarjeta Pero esa tarjeta no es Vale, pues yo ahora mismo Que hay que te diga Pues yo ahora mismo no sé qué hacer Pues aquí no hago nada Esto está en la misma sala de antes Pero desde el otro lado Aquí hay algo Aquí lo que hay es una botella No me das acceso, ¿no? Sí, sí, maldita mierda No sé si ir corriendo, tío Bueno, ya veis que estoy De pie, me he desgachado En principio enemigos no hay Pero No me fío Se me ocurre ir a la sala de seguridad Igual a la sala de seguridad Hay que hacer algo Lo que pasa es que yo ahora mismo Me he perdido Yo ahora mismo no sé Donde está la sala de seguridad Vale, creo que era por aquí, ¿eh? Vale, nada Y la sala de seguridad ¿Dónde está la sala de seguridad? Vale, la sala de seguridad es esta de aquí Tengo que hacer algo aquí Oye, estoy perdido Pero perdido total, ¿eh? En esta fase de juego ya me he perdido del todo ¿Qué hago? Tengo una tarjeta Que es una tarjeta importante Porque me la está poniendo encima de las armas ¿Vale? Encima de Encima del arma, de la salud y todo eso Me está poniendo una tarjeta Lo que quiere decir que esa tarjeta Alguna importancia tiene Vale, esto es así Ahora la cosa es Que ¿Qué hacemos? Pista Enciende el generador para que haya energía Pues oye, pues la pista es buena Pues la pista es buena La pista es buena Pero yo no había visto que había aquí un generador Claro, claro Pero la pista también te digo La puede ser un poco antes, ¿eh? Que yo iba a media hora dando vueltas Vale Vale, ojo, ¿eh? Vale, voy a quedarme quieto No sé si viene, ¿eh? Igual debería irme de aquí Igual me tendría que haber ido antes Sí, pues igual Sí, pues igual No, tío Fuera Fuera, déjame en paz ¿Es por aquí? Pues no sé si es por aquí Sí, sí, es por aquí Es por aquí Vale, creo que me sale más rentable correr que otra cosa, ¿eh? Creo que me sale más rentable correr que otra cosa Vale, 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 vale ¿Se activa un evento? Vale, se activa el evento Se activa el evento y me he quitado todos esos osios Infectados encima Vale, lo que me dice aquí De darle al mando Es como para Como para darle un golpe a la linterna, tío La verdad es que es bastante interesante eso, ¿eh? Cuando vendieron la Play 4 Dijeron que iban a Meter en los juegos mucha interacción con el mando En el panentáctil y todo eso Al final no ha ido tanto, ¿eh? Hay que decirlo Vale, esto ya Es una zona más normal Es una zona en la que no debería haber infectados O al menos debería haber menos Y no deberíamos estar ya muy lejos de Voy lleno de flechas, tío ¿En serio? ¿Solo puedo llevar nueve flechas? ¿En serio? Pues sí Solo puedo llevar nueve flechas Vale, vamos a buscar Vamos a buscar una salida Que supongo que es esa ahí delante Aquí tenemos una sala Uy, esta sala Sala con mesa de fabricación Me gusta esto Me gusta Porque ahora mismo tenemos muchas partes Y con esas partes De momento pues tampoco es que podamos hacer mucho Porque seguimos teniendo El nivel máximo de herramientas al 2 ¿Qué podemos mejorar? El fusil de caza La verdad es que me mola ¿La velocidad de recarga? Pues igual es interesante Meterle la velocidad de recarga No te voy a decir yo que no Vale, nos quedan 96 Ya al fusil de caza no le puedo meter nada La escopeta sí Al arco tampoco le puedo meter nada Remolver y pistola sí Vale, aquí Fundo para una segunda arma larga Vale, ¿esto qué es? Lo voy a poner, eh Pero no sé lo que es ¿Para qué sirve esto? Vale Amigo, claro Esto es lo que yo estaba esperando Desde hace mucho tiempo Vale, ahora podemos cambiar entre dos armas ¿Me voy a poner escopeta y arco? Sí, ahora mismo que estamos con los zombies Yo creo que sí Escopeta y arco Vale Y me sigue sobrando Podría meterle un segundo Una segunda pistola Pero es que la pistola final Tampoco es tan importante Prefiero gastar las partes que tengo Pues es mejorar la escopeta Mejorar la escopeta Capacidad de cargador Retroceso Velocidad de recarga Cadencia de fuego Vamos a meterle Capacidad de cargador Vale Vamos a meterle capacidad de cargador Y ya está Pues con eso Con eso Vamos tirando Vale, lo que me ha metido Es una bala más, eh Tampoco Es ninguna locura ¿Y aquí qué? Suministro, supongo, ¿no? Sí, mira Tenemos aquí más piezas Vale, hemos pillado más piezas Igual puedo mejorar algo más, eh A ver Me da para mejorar algo más Mira, aquí tenemos Puntos de habilidad Un cajón Vale, más piezas Más piezas Ojo, pues igual puedo mejorar algo más, eh Sí, sí, sí Vamos a echar un ojo, eh Sé que llevo más de media hora, eh Sé que llevo más de media hora En cuanto terminemos En cuanto nos reencontremos con Eli Dejaremos el episodio Vamos a meterle por último Velocidad de recarga Cadencia de fuego Sí, venga Vamos a meterle cadencia, eh La cadencia era muy importante Vale, pues la escopeta la tenemos ahora un poco mejor que antes También el arco lo tenemos, eh A tope de lo que lo podemos tener ahora El fusil también a tope Tenemos ahora dos armas Mucho más cómodo a la hora de cambiar Estamos bien Vale Vale Vale, esto no me gusta nada, eh Vale Vale Iba a decirle dejarla por aquí Pero bueno, vamos a seguir un poco, tío Me gustaría reencontrarme con Eli Aquí tenemos esta sala ¿Hay algo aquí? Sí A este lo hemos matado ¿Puedo recuperar la flecha? No, no puedo recuperar la flecha Pues mal ¿Qué querés que te diga? El arco realmente para hacer bajas silenciosas no está nada mal, eh Vale Sigamos avanzando Sigamos avanzando Vale La flecha, por cierto, la he recuperado al final, eh No sé dónde estaba, pero la he recuperado Ojo que se mueve, eh Este también se mueve Estaría bien que parasen, eh Vale Igual ese es alerta Y se mueve para allá y me lo pone más fácil Sí, efectivamente Pues no sé si quedan más, pero Aquí han caído unos cuantos, eh Aquí han caído unos cuantos con las flechitas en un momento Oye, el arco me parece bastante útil, eh Me parece muy útil si quiero hacerlo silencioso Vale Y, oye Pues no es mala idea Hacer las cosas, eh De forma silenciosa Me tiene que faltar una flecha De uno que me ha matado por aquí ¿Dónde lo ha matado, tío? Mira esa Pues sí, se pueden recuperar las flechas, eh Pensaba yo que no Vale, ¿y ahora qué? ¿Es por aquí? Es con unas escaleras Vale, sí, sí Es aquí arriba No me suentes, tío Te tienes que poner pegado, pegado Para que te permita colocarlas, eh Te tienes que poner demasiado pegado Vale, sube Vamos arriba Y vamos a tenerla Sí, la vamos a tener Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo Ahí está Se nos lía, eh Se nos lía Se nos lía Molaría que apareciese a Eli, eh Le he dado bien a ese tipo, eh Sí, desde luego Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te negarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un de Eli? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Os juro Que no sabía que me iba a salvar Eli, eh Pero Oye Visto que no paraba de darle al cuadrado Y que no cogía la arma Pues he dicho A ver, pues Aquí tiene que pasar algo No creo que vaya a morir Porque le estoy dando bien, ¿no? En fin Nos hemos encontrado con Eli Como he dicho En cuanto llegase ese momento Pues sí, vamos a dejar el episodio Y Pues eso lo vamos a hacer Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Me está molando mucho El juego Y nada Pues seguimos en busca de Tommy, tío Seguimos realmente en busca de Tommy, ¿no? Buscando a Tommy Buscando al hermano de Joel Que lo vimos en el primer episodio Y no lo hemos vuelto a ver En fin Ya veremos Ya veremos qué pasa en futuros episodios Véalas Ofás Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¡Gracias!